Ya no lo puedo soportar Si para ti no soy normal A mi no me parece mal Porque me gusta provocar Cansado siempre de escuchar Tú cuando vas a madurar Lo siento, no pienso cambiar Como un niño asqueroso Cansado siempre de escuchar Tú cuando vas a madurar Lo siento, no pienso cambiar Niño asqueroso Si solo vives pa' currar No tienes creatividad Tu meta conseguiste ya Eres viejo a los treinta Quiero sentir la libertad Mirar un poco más allá No puedo parar de enredar Como un niño asqueroso Quiero sentir la libertad Mirar un poco más allá No puedo parar de enredar Como un niño asqueroso Si tu vida vacía está Ponte a escribir Ponte a pintar Y así ya podrás disfrutar Como un niño asqueroso Como un niño asqueroso Si tu vida vacía está No puedo parar de enredar 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 No puedo parar de enredar